La zafra azucarera es prioridad en la provincia de Granma. Los cinco colosos ya producen azúcar en el territorio. Muchos inconvenientes atrasaron los cortes y la fabricación del crudo en los meses de diciembre y enero. La zafra no va marchando todo lo bien que queremos, la altumera residual que nos queda en los campos. Y también esto viene afectando la madurez de la caña, por tanto la caña que entra a los centrales no tiene que la madurez que planificamos la zafra. De cualquier manera se aprovechan los días sin lluvias. La estrategia está en aprovechar toda la tecnología que tenemos en la cosecha, al máximo posible. Usar los camiones de alto porte para mover caña de un central para otro. Cuando se paraliza un central por roturas, interrupciones, lo hemos estado haciendo sobre todo ahora con Enidio Día. A ver que Gritollara, Masoba ha tenido problemas, se mueve la caña para Enidio Día, que es el que mejor está moliendo, que más rendimiento tiene. Está previsto potenciar aquí el corte manual e incorporar las carretas que no se utilizan en las siembras para el tiro de la caña. Son de las cosas que nos pueden ir permitiendo mantener un nivel de molida y aseguramiento de caña en los centrales, para buscar cumplir con los compromisos que tenemos. La provincia muele con bajos rendimientos, pero los granmenses decidieron extender la contienda en las industrias. Si mayo es un mes que nos permita hacer algo de zafra, incluso hasta en junio, si hubiera que hacer zafra en junio, tendremos que hacerla, porque la caña la tenemos. Por delante se avecinan intensas jornadas, de las que dependen no solo la sustitución de importaciones, sino también la economía personal de los trabajadores de Azcuba en la provincia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.